Buenos días amigos importadores y exportadores. Me complace en presentarles la plataforma digital para cotizar fletes buscomejorfletes.com y la buena noticia es que es gratuita para todos los importadores y exportadores. Ahora procedemos a entrar a la plataforma para conocerla y ver cómo podemos utilizarla. Como pueden ver en esta página principal podrán encontrar los íconos de flete marítimo, flete aéreo y flete terrestre. Vamos a entrar al ícono de flete marítimo y ver cómo funciona. Al entrar en este segmento nos damos cuenta que tiene tres secciones para contenedor lleno, para carga suelta y para carga de proyecto. Si avanzamos en el segmento de contenedor lleno encontramos un formulario en el cual vamos a llenar primeramente todos los datos del importador o exportador, segundo todos los datos de origen de la carga, tercero datos de destino de la carga, cuarto un segmento para solicitar otros servicios logísticos y finalmente un espacio para colocar instrucciones especiales y además podemos adjuntar un archivo con información adicional que es importante para que se pueda hacer una cotización efectiva. Cuando hacemos clic en el icono de enviar, la plataforma nos va a enseñar una pantalla flotante que no es más que un listado de los miembros de la plataforma que son proveedores de flete, en la que podemos encontrar líneas naviera, agencias naviera y agentes de carga. Todos ellos en el mercado de proveer flete, al salir de la plataforma vemos que ésta nos ha enviado un email. El email dice muchas gracias por utilizar la plataforma de proveedores, su solicitud ha sido enviada a todos los proveedores de flete miembros de esta plataforma. Como pueden ver aquí, hay un listado de proveedores de flete, a los cuales, como dice el email, se les ha enviado la solicitud de flete. Esta solicitud se envía en forma de un archivo de Excel que pueden ver aquí. Cuando procedemos a abrir este archivo, podemos ver que tiene toda la información que se llenó al inicio dentro de la plataforma. Esto no es más que la información de contacto de la empresa importadora o exportadora, los datos del contenedor, los datos de recepción de la carga, los datos de entrega de la carga. Aquí podrán observar que hay espacio para colocar todas las cotizaciones que usted va a recibir. El archivo es flexible y usted puede expandirlo hacia la derecha para poder colocar más cotizaciones recibidas. Una vez recibidas todas las cotizaciones, usted decide quién es el proveedor favorecido para que le mueva su carga. Y finalmente, usted puede guardarlo en su computadora como un historial de todos los fletes que usted ha tramitado. Y con la imagen de la plataforma digital, buscomejorflete.com, que le lleva a esta plataforma que en inglés es bestphrasearch.com, nos despedimos y esperamos que usted haga un gran uso de ella y pueda beneficiarse de conseguir las mejores cotizaciones del mercado, tanto para su carga marítima, para su carga aérea, como para su carga terrestre. Muchas gracias y hasta pronto.